¡Hola chicos, hola! Bienvenidos a primer vídeo del año La verdad he estado pensando, digo Luna, pero que subo como primer vídeo del año Luego he pensado, digo, si es que hace mucho que no hago como una pequeña recopilación de todo lo que ha habido Es más, la recopilación que os traigo hoy no es de 2021, es de 2020-2021 ¿Por qué? Sinceramente, yo siento que 2020-2021 ha sucedido todo como si fuera un solo año También es que he empezado a recortar vídeos y cuando me he dado cuenta estaba recortando 2020 He dicho, pues a tomar por culo Resumen de 2020-2021 Ya que tal chicos, desearos un feliz año nuevo, feliz 2022 Espero que este año venga mucho mejor, con muchas más cosas buenas, alegría, pa' tu cuerpo, macarena Dar las gracias por tanto apoyo todos estos años, por tanto cariño, por tantas palabras bonitas que siempre decís por estar ahí Ya sabéis que no necesitan vuestra reina renática, os quiere, pero mucho, mucho, mucho Así que adelanto con el resumen La verdad es que yo creo que hay momentos que ya se me habían olvidado y me gustan mucho ¡Uy! ¡Miradme culito! Claro, luego ves la foto y dices, coño, siete ¡Jajaja! Tres, tres, ¿esto qué? Tres, 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 no Tres, ¿no? ¡Cuatro! Es que no sé qué es, es una textura súper asquerosa Yo no voy a poder ver mi cepillo de dientes nunca más de la misma manera No estoy ¡No me ha visto! ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¿Estoy corriendo? ¡No me ha visto! ¡Aaah! 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 ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Mira, yo no puedo con esta luna, ¿eh? Ya no es culpa, ¿eh? Porque... ¡Oh! ¡Oh, como pica! ¡Puah! ¡No! ¡Toma, toma! La gloria se juega ¡Pica! ¡Pica! ¡Ooooh! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Mira qué bonita! ¿Qué hago si me gusta el conserje de mi escuela? ¡Te meto un guantazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Queda guay, ¿no? Me va a cortar un huevo, quitar todo esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oye, oye! ¿Pero qué tipo de castigo es este? ¡Esto es un castigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cincuenta euros! No me extraña que el perro no esté Lo impresionante es que todavía hay alguien vivo en esta casa ¡Uuuh! ¡Es que lo sabía! ¡Él es un cacho cochino de mierda! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡No me lo trago, eh! ¡Quemo dos millones para calentar a su hija! Me dirás tú que con esos millones no podrías haberle comprado una manta ¡Una manta! ¿Qué estás haciendo twerking? ¡Uy! Me estoy preocupando porque veo tu cara y es que es una mierda ¡Ja, ja, ja, ja! Dígame, hay una bomba en el aeropuerto ¡Dios mío, qué aeropuerto! El que tiene aviones ¡Este tío es tonto! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Que ha copiado el alma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tienes nada que temer! ¡Ay, qué bonito! O sea, tan se ha perdido A ver qué tal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con esta canción tan kawaii te voy a rebanar! ¡Eh, eh! ¡Mi fiambrera! ¡Mi fiambrera! ¡Asqueroso! ¡Guarrón marrano! ¡Eh, vosotros habéis venido a quitarme este ahí medio echando la babilla ahí el panecillo ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Se parece mierda? Yo esto no me lo como, ¿eh? ¡Atrás, sataná! ¡Yo te protegeré! ¡No, detente! Esto es surrealista ¿A qué huelen tus pies? ¡Tus cojones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he lesionado! Imitando TikTok si me lesiono ¡Panito, ¿eh? ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ay, por qué está tan fría esta nieve! ¡Ay, no! ¿Por qué, 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 qué me interesa? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Me lesionó por el filtro! ¡Oye! ¡Oye! Esto hace pico aquí y aquí no y el tejado como una híbrida lo vamos a aguantar ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pero ¿qué pedazo de rollo? ¡Me cago en el pox! ¿Qué has hecho? ¡Me explotó solo! ¡No! Parezco una loca Parezco una loca una loca una loca ¡Una loca! ¡Una loca! ¡Una loca! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Me va a asustar todo a mí? ¿Me va a asustar todo a mí? ¡Ey, que te he fallado, me! Me va a asustar todo a mí ¡Ey, que te he fallado! ¡Va! ¡Va, te quedaste! ¡Que vas! ¡Que va tu chocolate niriti! ¡Tiri té! ¡Eh! ¡Tú! ¡Que estás ahí! ¡Sáquate el dedo! ¡De la nariz! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Que aproveche! ¡Qué bonita! Creo que esto funciona Bueno, a pesar de que no veo una mierda Y me puedo cortar un dedo Porque se me empañan las gafas tan de mierda Su función la hace O sea, me encanta Tengo que decir que huele un huevo A huevo Joder ¿Dónde vas? Oye, que está rompiendo en mi vídeo ¿Será posible? ¡Ay! Repetimos Esta es la buena 3, 2, 1 Voy a cargarme yo ¿Dónde está el T3? ¡Que viene con un cuchillo! ¿Qué pasa? Ya salió bien, o sea, no me lo creo Después de tres intentos Te estoy sacando un montón de mocos ¡Qué asco! O sea, con que yo le emputo la pierna a este señor Se la cojo tal cual Y le arranco Y 1, 2, 3 Y un, 2, 3 Y... ¡Chum chaca! ¡Chum chaca! ¡Chum chaca! ¡Chum chaca! ¡Chum chaca! ¡Chum chaca! ¡Lorita! Está pasa Está pasa Se me ha jodido la bolsa, ¿y ahora qué hago? Yo necesito la bolsa entera Y ya tendríamos nuestra ramen burger Está muy enfadado Joder Son pelos contentos No puedo con él Me ha pillado, me ha pillado No veo nada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, qué bonito! Esto es precioso Yis, tan acá No podía dejarte ir y arruinar mi plan Y ni siquiera he tenido el valor de recordarlo La verdad es que no pensé que me fuera A emocionar con este final ¿Pero cómo me estás poniendo esto? Lo ponemos encima del bol Con cubitos El removedor de tripas Digo, de cadáveres Digo, de... Por fin Pobre Matriona Por fin Puede ser como él quiera Por fin Matriona Te queremos mucho ¿Sabes cómo se llama el disco de Dora y Batman? Batidora ¡Uuuh! ¡Caguay! ¿Esto me va a poner los dientes blancos? ¡Una mierda! ¿Veis esas pechugonas? ¡Ay, que me da! ¡Socorro! ¡Uuuh! 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 ¿No eras por ahí matando a gente en plan Majara? ¿No? 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 ¿Qué quería hacer yo? ¿Así robar un móvil? Al final me llevo una foto culo ¿A ver dónde está? ¿Puedo ver mis fotos? ¿A ver dónde está? ¡Nadios! ¡Muaca! ¡Os quiero un nuevo! ¡Da-da-da!